Con gran gusto y con el honor, además de ser el primer programa que la recibe para presentar esto aquí, la recibo, valga la redundancia, a Mercedes Alessandro. Con este aplauso, la autora de este libro que acaba de publicar, Sudamericana, Motosierra y Confusión, cómo recuperar la economía para salir de la crisis. Gracias Mechi por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy contentos de tenerte. ¿Vos estás contenta con el lanzamiento? Yo estoy contenta, estoy un poco, justo me agarra en un momento que me estoy mudando, entonces estoy como con muchas cosas dadas vueltas, estoy en más confusión que Motosierra, te diría, pero bien, contenta, todas cosas buenas para adelante. ¿Qué recoge el libro, Mechi? Bueno, vos lo prologaste, así que sabes muy bien, de hecho me están felicitando mucho tu prólogo y yo digo, me está robando cámaras este hombre. Pasa que es tiempo de demasiado texto, viste que dicen eso en las redes, mucho texto, entonces no hay que escribir un libro, hay que escribir un prólogo. Hay que escribir prólogo, hay que prologar gente. No, bueno, el libro, la verdad que recoge un poco la crisis de magnitudes bíblicas que estamos viviendo con el gobierno de Milley, un poco en tiempo real. Yo, la última vez que escribí un libro fue Economía Feminista, en el 2016 se publicó, y ese libro también, de alguna manera, recogía en tiempo real el auge del feminismo, el estallar del feminismo en la economía, que es el campo que a mí me interesa. Y me encontré en la misma situación, pero con sensaciones distintas. En aquel momento, muy feliz escribiendo ese libro, este libro no fue tan feliz de escribir, pero sí aprendí muchísimo, y el libro no habla solamente de Milley, no es solamente acerca de la crisis de Milley, sino que también trata de recoger un poco todas las crisis que están abiertas, y que yo diría están desatendidas, no solamente por el gobierno de Milley, sino que también están desatendidas por la oposición, en un sentido amplísimo de la palabra, por la academia económica, por los intelectuales y las intelectuales que trabajamos estos temas, y eso, en todo caso, es cuando digo los sentimientos encontrados, creo que eso fue lo que... Porque lo de Milley de última, yo ya sabía que me iba a pegar mal, ya sé que a todos los que estamos de este lado y no nos gusta este gobierno, nos afecta, nos hace mal, la crisis nos atraviesa en múltiples sentidos, pero del otro lado, creo que me revolvió un poco más encontrar tantas cosas abiertas sin saldar, sin discutir, o incluso con formas de saldarlas que a mí no me convencen y que me parece que abonan a ideas como el ajuste, una casta que sigue subsistiendo, una visión del empresariado cool, como estos, Elon Musk y Galperines, que se cuelan en los críticos, entre comillas. Hay algunas cuestiones estructurales de la economía argentina, como el patrón bimonetario, o la fuga de capitales, o la bicicleta financiera, que aparecen en términos muy pedagógicos en el libro y que, bueno, de algún modo son parte de esa autocrítica a la que referís, ¿no? La autocrítica de la heterodoxia que no lo pude resolver. Sí, y además también yo creo que, bueno, Milley y Giacomini escriben un libro, yo me leí varios de los libros de Milley, debo confesar, hay uno, el que más me gustó, es el de Libertad, 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 que lo escribe con Giacomini, y ellos ahí dicen, si nosotros entráramos a gobernar ahora, 2019, el sistema político nos escupiría en seis meses, ¿no? Porque, decía, las ideas argentinas son colectivistas, no estamos preparados para las ideas de la libertad. Ellos dicen, nos hace falta una talla cultural como de 20, 30 años, le ponen fecha a todo, y vamos a usar las tecnologías disponibles, la internet, que es la tecnología del siglo XXI, la media, que es la tele y la radio, y la antigua, que son los libros y las conferencias, ¿no? Y se plantean eso como el desafío. Dos años después, están ya ganando las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, siendo diputados Villaruel y Milley, y al poco tiempo, Milley es presidente, ¿no? Y yo digo, ahí, ¿qué nos pasó también, a los que estamos del otro lado? ¿Cómo las ideas de la libertad avanzaron? ¿Qué es lo que no estuvimos viendo? Y, bueno, ahí aparece, yo pongo una hipótesis, que es la pandemia, como un acelerador de un rechazo a la idea de un Estado completamente copando un montón de espacios, ¿no? Desde diciéndote si puedes salir a comprar verduras o salir a correr o no por cuidarte, cosa que muchos defendíamos, porque nos dábamos cuenta que era una situación difícil, crítica, llena de incertidumbre, pero otra gente se sentía completamente oprimida y no podía entenderlo, pero que viene también, como vos decís, de estas ideas pendulares sobre el Estado. ¿Queremos estados pequeños y liberales que solamente se ocupen de la seguridad y de la administración de la riqueza? ¿O queremos estados que intervengan, de bienestar, que reasignen o que den planes sociales, ¿no? Como todas esas ideas vuelven a aparecer una y otra vez. Y, bueno, eso es lo que digo también, que vos también lo planteabas, está un poco irresuelto y en el aire, y creo que no vamos a zafar de mi ley sin resolver esas cuestiones. Mechi, en materia económica, una de las que hace una relectura pública de la situación, incluso en tono de autocrítica, aunque no se menciona a ella misma, es Cristina Kirchner. Aparece ahí una cuestión de hay que ver el rol de los sindicatos, hay que ver que no tuvimos en cuenta esto de que cada argentino tiene que ganarse un poco lo que tiene y demás. ¿Qué mirada tenés vos respecto a esta mirada en crítica a lo que hoy es la oposición? A mí me parece que hoy Cristina es la única figura de la oposición que está dando un debate con mi ley. Eso me parece clarísimo. Ustedes lo mencionaban recién a Macri. Macri está jugando a mi ley. Massa, no tenemos noticia desde las elecciones. Alberto Fernández está con una causa por violencia de género. Scioli está con fe con esperanza, la libertad avanza. La única figura de la oposición de relevancia, de peso institucional es Cristina. Ah, bueno, y Kicillof, ¿no? Que se plantea, él dice, quiero ser la contracara. Yo no lo escuché decir que él dice eso. Digo, no quiero decir que no me interese la figura de Kicillof, digo, jamás lo escuché a Axel decir quiero ser presidente de la Argentina. No sé si ustedes lo escucharon, pero yo nunca. No, en los últimos discursos que viene dando, incluso ese grande que hizo medio la común lanzamiento. Yo no digo las lecturas que podemos hacer. Yo te digo, ¿lo escuchaste alguna vez diciendo sería para mí un honor ser presidente de este país? No, pero dijo, quiero ser la contracara de este modelo. Bueno, pero yo también digo quiero ser la contracara de este modelo. Lo digo sinceramente porque a mí me parece que uno de los grandes problemas de esa disputa es que yo no lo veo a Axel con un programa nacional diciendo, ambicionando, quiero ser presidente de este país. Y lo digo como estaría buenísimo que lo diga, pero no por la interna en sí, sino porque me parece que cualquier persona que es una figura pública del peso de él que no diga quiero ser presidente. Javier Milei decía quiero ser presidente en un programa a las 3 de la tarde. Igual, Mechi, yo me referí un poco más a los posicionamientos respecto a lo económico en este sentido de, ya que mencionan a Kicillof, Kicillof dice, bueno, tiene que haber una presencia del Estado en materia económica, tiene que haber una intervención del Estado en favor de determinadas políticas que favorezcan a las mayorías. Entiendo que Cristina Kirchner también obviamente va en ese sentido, pero ella apareció con algunas críticas al interior del discurso que venía teniendo el peronismo respecto a lo económico. Hizo unas críticas en el aire, dijo hay una crisis en el mundo del trabajo, yo no sé cuál es la respuesta. Hay algunas cuestiones que a mí no me convencen del todo porque creo que Cristina todavía tiene la idea de que los planes sociales son algo malo, ¿no? Yo creo que esa parte todavía falta. Argentina tiene muchísimos planes sociales y no es que generan vagos y no sé qué, muchos son complementos salariales, muchos son derechos, como la Asignación Universal por Hijo, que se confunde como si fuera algo de planeras, planeras, ¿no? Las mujeres. Y yo creo que ahí no está muy claro, sí me parece que ponerlo sobre la mesa es un tema, los sindicatos y las organizaciones sociales tienen muy mala prensa últimamente y eso me parece que es un paso que ha dado, que hacía rato, que hacía falta que se dé. No es que no estaba en la mesa todos y todas los que trabajamos temas económicos y laborales, eso lo venimos planteando un montón, las economías de plataforma, la organización del trabajo. Yo cito una brasileña que a mí me encanta, que trabajó mucho con los trabajadores informales en los últimos 20 años y marca cómo la uberización del trabajo genera conciencias políticas de derecha, ¿no? Cómo esto estar todo el día arriba del Uber, que está bien, el tachero también está arriba del taxi todo el día, pero el tachero no tiene un algoritmo que lo premia y lo castiga cuando tiene el auto sucio, cuando se putea con el pasajero, cuando la música está muy fuerte, cuando hay olor a pucho cuando entrás, ¿no? En cambio en el Uber vos le pones la estrellita, se la sacás, no sé cuánto, si el tipo rechaza un viaje le bajan los puntos, se acepta más, le da más puntos. ¿Y por qué eso genera una conciencia de derecha? Porque es como un juego gamer, meritócrata, en donde vos cuanto más te esforzás, más ganás, cuando el otro en realidad no se esfuerza lo suficiente y entonces no se merece esos premios que vos estás obteniendo por ser mucho más competitivo. Bueno, ella además también pone las condiciones de trabajo, ¿no? Estar muchas horas en un lugar solo, alienado, en donde funciona todo este esquema de premios y castigos. Un poco la pandemia fue también eso. También. Lo decís en términos de... Bueno... Muchos pibes solos con YouTube, para pibes y grandes, ¿no? Adultos solos con un algoritmo que también lo fue empujando a las, entre comillas, ideas de la libertad. No me acuerdo el número, pero ella muestra la cantidad de mujeres que dejaron de vender, ponerle comida, ropa, etc., en una tiendita en la calle y se pasaron a Instagram. Ella tiene como el monto, la cantidad de gente que se pasó a Instagram y cómo eso es distinto del uberizado, porque la mina que vende en Instagram tiene que hacer la rutina skin care para vender el producto, tiene que estar linda, tiene que ser cool, tiene que ser copada, tiene que contar un chisme para llamar la atención y que le hagan click. Además, lo tiene que hacer casi todos los días, tiene que generar empatía en su entorno, ¿no? Es decir, esto es lo que digo de no es solamente la forma del trabajo, sino la conciencia que genera ese trabajo, cómo esa conciencia también se plasma en la meritocracia, ¿no? Y todo este juego que la derecha puso de relieve en los últimos años de la atomización y del individualismo que vos estás solo frente al tubito ese blanco redondito de luz en tu casa, poniéndote cremas y queriendo vender un producto. Bueno, con el último paro de transporte que en el que Manuel Adorni en la conferencia de prensa dice, paran los privilegiados, dice, ¿no? Y en una lectura un poco más fina, obviamente sabemos que esos trabajadores que paran son privilegiados, pero digo, en una lectura fina, uno entiende que apunta a esos trabajadores que están de la casa y demás y que quizás no tienen la posibilidad de estar organizados en un sindicato, en un gremio y demás. ¿Cómo ves esa organización detrás de ese mundo del trabajo? Es que eso también se perdió un poco. La organización sindical tampoco es un aspiracional, al contrario, es algo, fíjense que con la economía de las plataformas, por ejemplo, se intentó un montón de veces sindicalizar, hacer que los trabajadores entiendan sus derechos, que puedan tener un RT, qué sé yo, y lo rechazaron muchas veces. Entonces digo, en los debates sobre el mundo del trabajo, la sindicalización también está bajo el fuego de esas batallas culturales, porque la sindicalización desde la derecha es que te saquen guita, que te curren con la obra social, que además te obliguen a hacer cosas que vos no querés y además también en un contexto de estos trabajadores atomizados, digo, yo me acuerdo que vivía en Estados Unidos cuando fue la última elección, me venía acordando por tu editorial y había carteles en el subte que llamaba a hacer sindicatos de freelancers, ¿no? Como el freelancer, el monotributista sería acá, el sindicato, el monotributista, ¿no? Pero en una sociedad en la que ya la mitad del empleo es informal, la sindicalización empezó a ser también un problema. Entonces por eso digo que hay muchas veces que lo miramos todo, yo no estoy en contra de los sindicatos, no estoy diciendo eso, al contrario, los sindicatos mejoran las condiciones de trabajo, lo que digo es que cuando uno quiere ponerle un chaleco de una forma a algo nuevo, por ahí no le entra muy bien y en todo caso hay que ver cómo amoldarlo también. Las leyes laborales que teníamos en la ley base, de hecho, había algunas que yo me puse a mirar en la licencia de maternidad que estaba firmada por Liendo y Videla. Entonces digo, yo el poco más decía, bueno, que si mi ley la cambie por lo menos se actualizó y le saca el nombre de Liendo y Videla. Es como que muchas veces la defensa de derechos tomó la forma de una osificación, ¿no? Como de una calcificación y no se hizo plástica como para... ¿Derechos laborales de los 70, 80 en el año 2025? ¿Vamos a entrar? Dijiste, Mechi, que estuviste leyendo muchos libros de mi ley, lo siento por empezar, pero te quería preguntar porque es algo que se escuchó, de hecho, lo mencionaste a Giacomini, que es muy crítico de mi ley. El mi ley de los primeros libros o el mi ley libertario no en el poder, ¿cómo se llevaría con este mi ley? Se llevaría las patadas, por eso Giacomini está a las patadas con mi ley. Igual te digo que para mí se nota mucho la pluma de Giacomini, yo de hecho en el libro decía esto escribió Giacomini, esto escribió Milley, esto escribió Giacomini, esto escribió Milley. Y después lo que pasa en otros libros es que son truchos pero no en el sentido de plagio, sino que, por ejemplo, uno, El fin de la inflación es un conjunto de seminarios que se hicieron en el Teatro Broadway en donde hay un capítulo de cuatro páginas de mi ley y después uno de Stusenegger, uno de Cabal, uno de Mondino, uno de Venegas Lynch, etcétera. Y eso es un libro. El Camino Libertario que es su autobiografía es un ghostwriter que escribe por él y digo es un ghostwriter porque si vos lees eso y lo escuchás al personaje sabés que no es la misma persona. No dice o sea digamos o sea digamos o sea digamos todo el tiempo. Pero aparte, viste, es aburrido incluso. Habla de cosas que Milley contaría otras, lo diría de otra manera. Pero lo de Giacomini es interesante. Vos decís que ese Giacomini que escribió libros con Milley y que hoy es crítico es una crítica genuina desde el punto de vista o hay una pelea y hay un... Yo no conozco la relación de ellos. Pero digo, ¿lo critica desde ese lugar? Cuando... Yo creo que lo critica en términos teóricos pero también con un poco resentimiento de ex amigos que no se bancan demasiado. ¿Qué sé yo? Para mí no. Digo, en lo teórico Milley está diciendo yo soy pragmático, no soy libertarado, no voy a hacer estas cosas que después me van a hacer sucumbir a mí mismo porque me apuraron. Hablando de libertarados, algo que me atrajo fue el glosario que trae al final el libro. Un glosario que incluye definiciones como la de Voluprogres, la de Econochantas, Empresaurios, la Camporonga, Lali Depósito, obviamente los Libre Egipcios, Liliputienses, el Osito Teddy por Teddy Caragosian, recordarán ustedes que era su asesora, que es un empresario textil muy importante de la Argentina, ni que hablar los zurdos empobrecedores, los sodomitas del capital. Te salté este de generados fiscales. No, de generados fiscales la mejor de todas. Mi favorita. Bueno, Mandriles es una que empezó hace poquito, la de los Mandriles. Más reciente. ¿Por qué es tu favorita de generados fiscales? Y porque yo me siento muy representada. Yo soy verdad. ¿Por qué es la de generados fiscales? Full de generados fiscales. Full de generados fiscales. Claro. O sea... Yo la conozco hace muchos años. Es una de generados fiscales de hace mucho. Siempre lo fue. Siempre lo fue. O sea, más de generados fiscales que zurda empobrecedora, te diría. Me gusta esto de reconocerse en uno de estos epítetos. Yo después me arrepentí que tendría que haber hecho como un horóscopo que vos puedas encontrar y que tengas tu ascendente en... O un test, ¿no? A ver, ¿qué te da? A ver, ¿qué te da? Bueno, pero eso lo podemos armar. Un test. Si te da zurda empobrecedora. Alguien que tenga imaginación se agarra ese glosario y te empieza a hacer las preguntas y te ubica en el cuadrante. Sí. Yo soy más zurda empobrecedora que con ochanta y también más que de generado fiscal. Yo a Anahuel lo veo más Lali Depósito. Sí. Soy un poco aboluprogre también, ¿eh? Soy un poco aboluprogre. En cambio, Ale Uole es omita al capital, seguro. Sí, es omita al capital. Mirá. Che... Vos sos de con ochanta, Ale. Perdón que te lo diga. Un poco con ochanta. Sí, obvio. Para la mirada de Milley, claramente. Un poco con ochanta solta. Gaby Liber Egipcia. ¿Cómo te ves? Liber Egipcia. Tiene una onda Cleopatra. Ahí nos ganaron, ¿eh? Eso te iba a decir, Mechi. ¿No le faltó esta creatividad a la izquierda? Nosotros tenemos eso. ¿Cuántas veces dijimos con mentira, matemagia? Pero no pegó. Hicimos los Milton Friedman, Ale Berco. ¿Qué falta de creatividad? No nos olvidemos de eso. Lo que nosotros tenemos... Pero ahora, ahora. Es que estamos enojados con nosotros mismos. Nos autoflagelamos. Tenemos una conciencia voluprogre que todo el tiempo se está castigando cuando se equivoca con algo. Nos olvidemos... Yo me acuerdo de los Milton Friedman que los cuento también en el libro porque Milley fue eternado y ganó y mandó agradecimientos. Los Milton Friedman se llaman así por las iniciales de Martín Fierro, ¿no? Y por el padre de los ortodoxos que reivindica a Milley. Yo todavía tengo remeras de eso. De hecho, fue una nota con más latón con mi remera de Milton Friedman para que... Yo no hice algo también, no los presenté o algo así. Vos hiciste una presentación, sí, porque se hacían ternas y los ganadores iban a recibir el premio y había presentadores. ¿Vos ganaste a Milton Friedman? Paramos de los simios, un programa de radio espectacular, ¿no? Bueno, Darío Gaño no es... Estuvieron de oradores, pero de hecho esos Milton Friedman asistía a gente de como, no sé, Lucas Liachi, Yamil Santoro, hasta Andrés Asiaín y, no sé, hasta el más zurdito que se te ocurra. Es cierto. Digo, y había tragos con hombres de los paraísos fiscales, de todo. Entonces, digo, yo creo que sí tenemos creatividad. Creo que, y como haciendo autocrítica, a mí lo institucional sí me apagó bastante. Yo creo que de algo que sufrí mucho estando en el gobierno fue eso, tener que apagarme y bajar la... No me dejaban poner nombres de cosas, no sé, lo más divertido que pude hacer fue justicia menstrual y salmó un quilombo. Y salmó un quilombo que era en el ministerio de la menstruación. Pero bueno, nos vestimos todas de rojo, nos sacamos una foto en el salón blanco de la Casa Rosada para poner ese tema y lo pusimos en agenda. Pero bueno, nos bajaron bastante. Eso es lo que le falta. Irreverencia en la gestión, si querés, ¿no? A lo que se oponga a esta oleada de ultraderecha mundial. Por eso yo decía, volviendo a lo de Axel y Cristina, para que no quede como mala onda Axel, porque después a mí me salen con la vengativa, ¿no? No, yo lo que digo es que a mí me gustaría ver más un programa más federal, más nacional, me gustaría escuchar más ambición, porque creo que hace falta que vos no podés ir a disputarle el poder político a Javier Milei con la fuerza que están teniendo ellos, tibiamente, mostrando que querés pero no querés, que sí, que no, ni siquiera jugándote demasiado y actuando todo en reacción. Cierro el Salón de las Mujeres, yo abro uno. Cierro la AFIP, yo abro una AFIP más grande. Digo, todo en reacción. Me parece que falta una creación propia, un programa propio, una aspiración más grande y yo creo que él tiene todas las condiciones y tiene un equipo espectacular y tiene lo mejor de nuestra generación también puesta ahí. Tiene gente muy copada y muy creativa como Augusto Costa que también se le pierde por la gestión, ¿no? Sí, Augusto Costa, músico y DJ, ¿no? En su momento conocido como DJ Dorian porque, sí, sí, esto es posta, cuando tenían TNT, es un tipo que parece muchos menos años de los que tiene realmente. Muy hermoso. TNT era una organización muy disruptiva, entraba a un aula, venían disfrazado del coyote, hacían trucos de magia, te tiraban un globo, digo... Y se convirtió en un canal después. Digo, eso, digo, eso, yo creo que esa creatividad está que hoy está pagada y por eso cuando yo te digo yo, Axel, veo que tiene mucho potencial y no lo está desplegando, es en ese sentido, ¿no? De que no me interesa o que no puede ser, sino que si queremos ganarle a mi ley tenemos que sacar todos los fierros, poner todo sobre la mesa y eso implica ser audaz, tener coraje, ser muy creativos y romper con conceptos que ellos nos están instalando. Es una metáfora de lo de los fierros, ¿no? Sí. Ah, ok. Menos mal. Me quedo más tranquilo. Dudo, dudó. Me quedé dudando, no sé. Es Mercedes Alessandro, a quien están escuchando, que acaba de publicar Motosierra y Confusión. Este libro que, como puse en ese prólogo tan festejado, tiene mucho de autobiografía de una generación política que no se resigna a la derrota. Búsquenlo en su librería Amiga y escúchenla a Mechi, además que siempre vale la pena como recién. Gracias por venir, Mechi. Gracias a ustedes. Alejandro Bercovich. Gabriela Vulcano. Alejandro Wall. Nahuel Prado. Pasaron cosas.